Compañeros en estudio, nos hemos trasladado hacia la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde le ha dado detención a una fémina, este en el municipio de Markovia donde estaremos con la vocera Yanisa para que nos brinde más información sobre esta persona detenida. Así es Anderson, gracias, buenas noches. Mediante proceso de vigilancia y seguimiento de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de las operaciones de Fusina, en las últimas horas le ha dado detención a una fémina por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas. Decirle que la operación se llevó a cabo en la aldea de Pueblo Nuevo del municipio de Markovia donde las autoridades precisamente la identificaron como Olga Marina Maradiaga de 57 años de edad alias La Doña, originaria del municipio de Langue, Valle y residente precisamente en el sector de Pueblo Nuevo siempre del municipio de Markovia. La información establecida es que presuntamente la sospechosa es considerada una de las mayores distribuidoras de venta de marihuana en la zona. Incluso las operaciones de la misma llegaban a otras aldeas, entre ellas la Boca del Río Viejo, la misma isla y presuntamente también en la aldea 3 de febrero. Contra la acusada ya pesaban varias denuncias en su contra debido precisamente que la población estaba denunciando el temor que tenía, incluso también la zozobra que había en la zona aparentemente por la venta precisamente de este producto ilícito que como bien sabemos causa y genera olas de violencia. Decirle que tras su detención a ella se le decomisó la cantidad de 16.040 lempiras en efectivo producto de la supuesta venta de incluso también dos libras de hierba seca, supuesta marihuana, de modo que ella ya será trasladada a los juzgados correspondientes de esta ciudad de Choluteca por suponer la responsable de la Comisión del Delito de Tráfico y Ilícito de Drogas en Perjuicio a la Salud de la Población del Estado de Honduras. Continuaremos intensificando las operaciones con el objetivo precisamente de capturar a todas estas personas que durante mucho tiempo le han hecho tanto daño a la población hondureña. Gracias Anissa. Bueno compañeros con este informe retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital desde el departamento de Choluteca y de Bahía les informó Anderson Ponce.